Anoche no dejé de pensar en ti, me castigué con una foto tuya, menorcita es que tú me la pones fácil, ya vení bájame esta calentura. Me dicen yo en el All Star, baby. A las doce de la mañana, baby, es la hora que me da con verte. Me entró un deseo de ti, que no aguanto y tengo que llamarte. La calentura no la aguanto cuando me levanto, cojo el celular. Mándame fotos en tu cuarto, quiero hacerte canto, hoy te quiero dar. La calentura no la aguanto cuando me levanto y tengo que llamar. Baby, no me hagas esperar tanto, quiero solo un canto, ya me tienes mal. Tú me gustas tanto que después de la toce, me entra la bella que era baby, quiero comerte. Y aunque sea por FaceTime, tengo que verte. Desnudita, sin ropa, tocándote allá abajo. Escuchando tus gritos, diciendo que rico. Te gusta porque de verme tú te mojas y solita me pides que yo te coja. Me dejas que hacer lo que quieras, por las noches sin ropa me esperas. Te subo, te bajo, meterme a tu casa, escondigo en tus payas, se ha vuelto un relajo. Nos ponemos a jugar y como un lego siempre te encajo. Cantar perfume que siempre te pone cada vez que yo voy a tu casa a verte. A tu casa a verte, a tu casa a verte. Contigo no uso condones, si yo fui el que te quito lo de niñita inocente. La calentura no la aguanto cuando me levanto, cojo el celular. Mándame fotos en tu cuarto, quiero hacerte canto, hoy te quiero dar. La calentura no la aguanto cuando me levanto y tengo que llamar. Baby, no me hagas esperar tanto, quiero solo un canto. Ella me tiene mal. Con ella me gasto todo el money, todos los piernas nos vamos de luna de mil sin la honey. Mientras le hago el amor escuchándote más te vas boni. Cuando extraño tenerte, es que me entran las ganas muñequitas de verte. Espérame sin ropa. Me encanta el perfume que siempre te pone cada vez que yo voy a tu casa a verte. A tu casa a verte, a tu casa a verte. Contigo no uso condones, si yo fui el que te quito lo de niñita inocente. Niñita inocente. La calentura no la aguanto cuando me levanto, cojo el celular. Mándame fotos en tu cuarto, quiero hacerte canto, hoy te quiero dar. La calentura no la aguanto cuando me levanto y tengo que llamar. Baby, no me hagas esperar tanto, quiero solo un canto. Ella me tiene mal. Baby, me dicen John, el old star, baby. Pues así de la muerte, con eso me conformo hoy. DJ básico. Este es John, el old star, baby. Santana, el ne de oro. Joniel, Ganda. Esto es de Golden Army, ¿me entiendes?